El invierno El invierno El invierno El invierno El invierno Bellas acacias y dalias Azucenas puras y fragantes Forman un edén De amor Luego al verano Al venir el sol Virragia su benéfico calor La Azucena no hallará en un jardín El doce de oro que su amado ocupó En el jardín del ensueño no hallará la gentila Azucena Ni a la amante, ni a la amada de él En el jardín del ensueño no hallará la gentila Azucena Ni a la amante, ni a la amada de él Ni a la amante, ni a la amada de él Ni a la amante, ni a la amada de él ¡Aplausos!